La ciudad de Córdoba exige que haya hospitales en los distintos sectores populares de esta querida ciudad capital. Uno de esos sectores es sin duda esta zona sudoeste, aquí, en el corazón de la seccional 11. Está este hospital rodeado por barrios populares. El gobernador Schiaretti anunció hoy el llamado a licitación para construir en Barrio Los Filtros un hospital provincial con un nuevo concepto de atención hospitalaria. Está basado esencialmente en las internaciones breves, planteando la cirugía mayor ambulatoria y también, por supuesto, habilitando la consulta externa en horario matutino y despertino. Y también pensando, ¿no es cierto?, en un servicio de guardias de 24 horas y con un equipamiento de última generación que permita llevar adelante las nuevas tácticas y técnicas operatorias que hacen precisamente que se pueda resolver un problema quirúrgico en 24, 48 horas y poder después que el paciente rápidamente se reintegre a su ámbito familiar y laboral. ¿Rápido, por lo que dijo el gobernador, se va a tener que empezar a levantar? Sí, así es. En las próximas semanas ya hoy estamos llamando a la licitación. Después se lleva adelante el procedimiento para la adjudicación y posteriormente se comienza con la ejecución del hospital. La idea es precisamente establecer en cada uno de los puntos cardinales un hospital similar a este. Y en esto yo quiero remarcar los beneficios que va a llevar adelante este tipo de atención hospitalaria porque va a permitir aumentar la cantidad de respuesta a nivel de los consultorios externos. Además en los consultorios externos que van a ser 14 se van a incorporar también el tema de las adicciones y de la protección a la mujer, a la madre y al niño, como así también el resto de las especialidades médicas. Y en la cuestión quirúrgicas se van a poder llevar adelante procedimientos a través de la video, la paroscopía o de la endoscopía que permiten hacer intervenciones sobre el tubo digestivo, sobre el aparato urinario y sobre las articulaciones en forma rápida. Vamos a tener un sistema de recuperación en internación que va a contar con 14 unidades, 6 de ellas que van a ser cuidados de alta complejidad y otras 4 salas con 2 camas cada una, porque la idea es generalmente resolver el tema en las primeras 24, 48 horas. ¿Qué es el plazo de ejecución? El plazo de ejecución son 540 días. El plazo de ejecución son 540 días.